Yo realmente estoy muy contento de poder compartir este encuentro con ustedes. Más que nada quiero compartir con ustedes, expresarles mis palabras de admiración, mis felicitaciones cuando la gente se une, cuando la gente trabaja en coordinación, cuando hay buena vecindad, cuando los vecinos son solidarios, cuando los vecinos se quieren y se apoyan, ahí es donde la comunidad sale adelante. Por eso, yo estoy muy contento de ver esto porque muchas veces nos levantamos, abrimos el diario, encendemos la tele y solamente vemos malas noticias. Todo es malo, nada nos sale bien, los paraguayos luego no servimos, los paraguayos luego no queremos trabajar, los paraguayos luego somos todos corruptos y no ejas. Hay corrupción en el Paraguay, hay gobernantes, hay funcionarios públicos que ciertamente se aprovechan de sus cargos y de la política en vez de hacer de la política esa vocación de servicio de nieve. Es cierto, es cierto también que por mucho tiempo se han cometido muchos errores y no hemos sabido aprovechar las riquezas que tiene nuestro país. Fíjense ustedes, estamos celebrando, estamos celebrando el tendido de leche. Un país que produce energía, un país que solamente usa, un país que solamente usa el 2% de la energía que produce. ¿Y por qué eso? Porque ningún gobierno anteriormente se ocupó de, este, traer, construir las líneas de alta tensión para que el paraguay pueda usar su propia energía. Esas son las pequeñas, grandes cosas que van a marcar la diferencia entre ese paraguay caracterizado por el atraso y el paraguay que nos merecemos nosotros. Este gobierno sí empezó las líneas de transmisión. Ahora nosotros dentro de unos años vamos a poder usar la energía que tenemos. Eso va a ser posible, estábamos hablando de la tarifa social. Yo como diputado fui uno de los que impulsó la ley de la tarifa social. Muchos problemas tuvimos para sacar. Pero sacamos. Esto ya es suficiente porque hay gente que ciertamente necesita tener un precio más bajo. Pero se va avanzando. Pero a medida también de que podamos usar nuestra energía vamos a hacer mucho más. La energía también permite inversión. La inversión trae trabajo. Así que, y esas son las grandes respuestas que nosotros tenemos que dar a nuestro país. Tenemos que hacer que nuestro país sea el país de las oportunidades de trabajo. Donde el joven que termina su estudio tenga una posibilidad de trabajar. Donde todos tengamos oportunidad de trabajar. Demasiado riqueza tiene el paraguay. Y si nosotros aprovechamos esas riquezas, yo les puedo asegurar que va a haber oportunidad de trabajo para todo aquel que quiera trabajar. Y ese país donde nosotros no solamente podamos acceder a servicios básicos como la electricidad. Sino tengamos una educación de alta calidad. Si queremos sobresalir, si queremos destacarnos, si queremos aprovechar las riquezas que tiene nuestro país, tenemos que capacitarnos. Tenemos que darle oportunidades a los jóvenes, a los niños, de que tengan la mejor educación. La escuela pública tiene que ser la mejor escuela del país. Ahí es donde tienen que salir nuestros líderes. Las universidades tienen que ser centros de investigación. De investigación para poder aprovechar al máximo los recursos naturales, los recursos energéticos que tiene nuestro país. En fin, todo eso podemos hacer. Y la forma de hacer es así como están trabajando ustedes. Uniéndose, siendo solidarios. Porque finalmente cree el amor a la patria. El amor a la patria es esto que están haciendo ustedes. Quererle al vecino, apoyarle al vecino cuando necesita. Porque sabemos que cuando nosotros necesitemos, nuestro vecino también va a estar ahí. Ser solidarios. Ser solidarios entre nosotros. Ser buenos amigos. Ser buenos vecinos. Quererle a nuestro país. Quererle a nuestros hijos. Quererle a los hijos de nuestros vecinos. Eso es ser patriotas en Paraguay. Y eso es dar pequeños pasitos. Poner nuestro pequeño aporte para que nuestro país sea mucho mejor. Para que nuestros compatriotas tengan la posibilidad de vivir felices. Y de tener lo que se necesita. Lo que se necesita para llevar una vida de trabajo, educación, salud, oportunidad. Eso es lo que nosotros queremos. Y por eso yo les felicito. Les felicito. Y les pido al tiempo de volver a repetir que admiro el trabajo que hicieron. Les pido una cosa más. Muestre esta experiencia a su vecino, a los asentamientos que están cerca. Mucha gente se está esperando que vengan las soluciones. Y es cierto. Tenemos que ser más exigentes porque esto que están haciendo ustedes, el Estado tenía que haber hecho más rápido. Y si no se hace es porque mucha gente no trabaja. No inculca nada. Y nos justifica ese sueldo que nosotros le pagamos como funcionarios públicos. Es cierto. Pero es cierto también que la participación ciudadana es fundamental para que nuestro país erradiquemos a los políticos corruptos. Para que nuestro país erradiquemos la falta de interés que muchas veces hay de nuestras autoridades, la desidia, la falta de patriotismo. Con la participación, siendo más exigente y teniendo esa capacidad de gestionar soluciones, yo les puedo asegurar que vamos a resolver todos los problemas del país en pocos años. Pero sí que le vamos a dejar a nuestros hijos el país que se merece. Y sí que en pocos años, yo les puedo decir porque me tocó el privilegio de representarles a ustedes en el Parlamento. Me tocó también el honor de ser parte del Gobierno Nacional como Ministro del Interior. Gracias. Aprendí muchas cosas y me siento privilegiado por haber sido honrado con esas distinciones que me dieron ustedes. Aprendí muchas cosas, pero lo más importante que aprendí es que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Por eso les pido que además de lo que lograron, sigan trabajando, que cuenten lo que están haciendo a los asentamientos vecinos, a los compañeros, compañeras de otros lugares de la ciudad y del departamento, de tal manera también de que ellos aprendan, vean, vean que se puede, que con voluntad se puede, que con participación se puede, y no solamente se puede, este es el camino para construir un país que nos merecemos. Así que les quiero agradecerles, les quiero felicitarles, un gran abrazo.